Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame, si no estoy despierta déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar y tu beso sale a culpa de mi vida. Me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientas cada día más pequeño, esquivas mi mirada perdida. Tómame o déjame, ni te desfío ni te quito libertad. Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar, algo antes de que empiece a padear. No me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño, esquivas mi mirada perdida. Tómame o déjame, y si vuelves, trae contigo la verdad. Trae erguida la mirada, trae contigo mi rival. Y es mejor que yo, podré entonces lograr. Tómame o déjame o déjame. Gracias. Gracias.